Bienvenidos una vez más a Vida. Bienvenidos una vez más a Vida. Y estar acá en el canal de Sonzón, sabiendo que es de otro municipio. Ella va a estar con nosotros hablándonos un poco sobre violencia sexual, como el término y contándonos un poco, aconsejando de pronto algunas personas que hayan padecido de esto, lo hayan vivido carne propia. Entonces ella nos va a dar algunos consejos de cómo llevar esta situación tan difícil. Cristina, bienvenida a Vida Sana y muchas gracias de nuevo. Hola Tatiana, muchas gracias a ti por la invitación, por permitir que este tema de salud sexual, de violencia sexual, que es algo tan importante en la salud mental. Se puede hablar, se puede conversar, porque en el Oriente Antioqueño, no solo en Sonzón, no solo en el Carmen, sino en todo el Oriente Antioqueño, es un tema que en realidad todavía es muy tabú, que tiene mucho estigma, que tiene mucho mito. Entonces, a veces a las víctimas les da tanto miedo hablar. Entonces, poderlo desmenuzar un poquito, poder hacerlo más cercano para nosotros y para ellos es muy beneficioso. Así que muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta. Liz, ¿qué tal? Iniciamos contándole un poco a los televidentes qué significan los términos agresión sexual, abuso y violación. ¿Si son lo mismo o qué diferencia tienen? Bueno, Tati, básicamente, todos tienen que ver con el tema de violencia sexual, ¿cierto? Cuando hablamos de violencia, primero hay que entender que la violencia es todo tipo de acto que va en contra de mí, ¿cierto? Violencia psicológica, violencia física, económica, patrimonial y sexual, es todo acto que va en contra de mí en diferentes niveles. Entonces, cuando hablamos de agresión, cuando hablamos de acoso y cuando hablamos de violación, ahí sí estamos haciendo énfasis en el tema de violencia sexual específicamente. Agresión sexual es cuando, digamos, el acto sexual, cualquier tipo de acto sexual, desde el coqueteo, desde el piropo, desde la mirada, desde el manoseo o cualquier tipo de acto sexual, presenta un tipo de agresión. Entonces, acoso o abuso, cuando sentimos que nuestra libertad está siendo coartada y violación, ya más propiamente es cuando hay una penetración, sea por ano o por vagina o por boca, de algún miembro sexual. Entonces, a las acciones que se nos acabó de nombrar, ¿son a las únicas que se les puede denominar violencia sexual o qué otras acciones? Tati, no, no son las únicas. Hay muchas acciones a las que se pueden denominar violencia sexual, acciones que han sido muy naturalizadas en nuestro diario vivir, desde la cotidianidad. Por ejemplo, el piropo, por ejemplo, el que una chica no pueda ponerse una camisa un poco escotada, una falda, porque empieza a recibir insultos, porque empieza a recibir otro tipo de acoso callejero. Eso también es violencia sexual. Bueno, Cristina, entonces, ¿qué debo hacer si soy víctima ya sea de agresión y abuso o de violencia sexual? Bueno, Tati, cuando una persona, sea hombre, mujer, niño, niña, lo que sea, cualquier persona, cualquier ser humano que sea víctima de violencia sexual, lo primero que debe hacer es hablar. A ver, ahorita les decía al principio que este tema es un tema muy tabú, que está muy estigmatizado y que tiene muchos mitos, más que todo en el Oriente Antioqueño, porque al interior de nuestra familia la violencia sexual se ha naturalizado, ¿cierto? Entonces, no, es que él me está diciendo que estoy muy linda porque me está alabando, pero en realidad esa forma de decirle que está linda puede ser un acoso, ¿cierto? Entonces, primero es identificar si soy víctima de cualquier tipo de violencia sexual. Lo segundo que debo hacer es tratar de no quedarme callada y buscar una persona, callado, callado, perdón, y tratar de buscar una persona con la que yo pueda conversar, sea un familiar, sea un amigo, sea un psicólogo, sea un médico, un sacerdote, o a quien yo quiera, o con quien me sienta seguro, a quien pueda acudir. Entonces, posteriormente, si este tipo de violencia sexual está un poco más fuerte, que ya hubo violación, que hubo penetración, que hubo pues como toques, manoseos, siempre todas las rutas se activan por el sector salud. Cuando yo digo todas las rutas se activan por el sector salud, es que se ingresa por urgencia. Cristina, no, es que no me van a atender porque no es una urgencia. Es una urgencia vital y debe ser atendida en menos de dos horas después de que llego al servicio de urgencias. No me pueden negar el servicio, no me pueden negar la atención ni médica por el código fucsia, ni psicológica. Entonces, todas las rutas se activan por el sector salud. No, es que solo fue un piropo y pues me incomodó, pero pues eso no me lo van a atender por urgencia. Todas las administraciones municipales tienen una oficina que se llama Oficina de la Mujer y Equidad de Género, o Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Eso ya depende pues como del nivel del municipio. Ahí se pueden poner como las quejas y recibir toda la orientación a nivel legal que puedo hacer. Si me voy para policía, si me voy para comisaría de familia, para fiscalía o para personería, hacer el debido proceso. Se acaba de mencionar algo como código, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos catalogar por código según la agresión que se tuvo, según el riesgo. Pues, ¿qué es esto? Explíciéndolo un poco a los tólogos. El código fucsia es un código que se maneja en los hospitales, en las clínicas, en todas las IPS, para brindar una atención oportuna y adecuada a una persona que ha sido violentada sexualmente. Este código fucsia generalmente se activa, o eso viene pues desde el Ministerio de Salud, generalmente se activa a personas que han sido violentadas, violadas, es decir, que han sido penetradas, porque entonces hay que hacerle todos los exámenes de serología, que no vaya a haber pues como ningún contagio, prueba de embarazo, y adicional, activar todo el protocolo para recibir todos los medicamentos para prevenir. Embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y todo el protocolo de salud mental, que en este caso es lo que nos convoca hoy. Bueno, Cristina, usted ahorita nos ha hablado un poco de cómo hemos naturalizado algunas acciones que mire que se pueden catalogar como agresión, como abuso. Yo lo veo más en torno a que se nos hace muy normal que el padre o la madre demuestre afecto, cariño al hijo, dándole besos en la boca. Esto es algo muy común, pues lo he visto mucho, y pues entonces, desde mi punto de vista, lo veo como mal visto, se puede decir. ¿Cómo vemos eso en torno a la sociedad? ¿Cómo se colocan? ¿Cómo les puede explicar de pronto estas acciones por parte de los padres hacia los hijos? Bueno, esas demostraciones de afecto, digamos que hasta cierto punto no hay ningún problema, ¿cierto? El problema está en cuando esas demostraciones de afecto hacen que yo me sienta violentado, ¿cierto? Digamos que si yo toda la vida lo he hecho con mi mamá, entonces nos damos besos en la boca para demostrar que hay un vínculo mucho más fuerte, porque un beso en la boca es un vínculo fuerte, y lo he normalizado, y para mí es normal, y me gusta hacerlo. Digamos que hay personas para las que no hay problema. El lío está, la dificultad está, y cuando ya eso empiezo a verlo, y empiezo a sentirlo como un ataque hacia mí, ¿cierto? Entonces ahí, pues lo ideal es dejar de hacerlo. Personal y profesionalmente, considero que esa no debería ser la forma en como nos vinculamos con nuestros familiares o con nuestros hijos, ¿cierto? Sin embargo, no puedo, de hecho, ningún profesional, sea de salud mental, de la salud psicosocial, legal, está en la obligación o está con la actitud moral de decir, no, es que no lo puedes hacer. Siéntase muy libre, sin embargo, no es lo más adecuado, ya que ese tipo de comportamientos y de conductas empieza a generar otro tipo de dificultades en el proceso de crecimiento. Por ejemplo, dificultades en la vinculación, dificultades en el establecimiento de redes de apoyo, pero en el proceso de adolescencia, dificultades a la hora de vincularnos y relacionarnos con otros. Es mejor evitarlo. Listo. Bueno, ya hablamos un poco de cómo la víctima puede, pues, como acudir o buscar ayuda. Hablamos un poco desde la parte profesional, ¿cómo intervienen ustedes ante una persona que ha sido víctima de abuso sexual? Bueno, Tati, primero, antes de hablarles de la parte profesional, quisiera que empezáramos a normalizar y a desmitificar un poco el hecho de que una persona que haya sido abusada, que haya sido violentada sexualmente, tenga que sentirse como una víctima, o que tenga que sentirse culpable. Ah, no, es que yo me lo busqué porque me puse una camisa un poco escotada. Ah, no, es que yo me lo busqué porque a mí me gustan los vestidos y me puse un vestido. Ah, no, es que yo me lo busqué porque lo miré. Ningún acto de violencia es justificable. Ninguno. Ninguno puede estar borracha, puede estar como sea, y nada justifica que a mí me violenca, ¿cierto? Sí. Porque no hay una posibilidad de dar un consentimiento para que la relación se dé o no se dé. Entonces, nada justifica una violencia. Desde ahí, y teniendo ese punto claro, quiero dejar el primer mensaje muy contundente, contundente y es, dejemos de culpabilizar a las víctimas. Y aparte de que ya son víctimas, se sienten culpables, nosotros mismos, como personas, como familia, como amigos, nos encargamos de revictimizar. Entonces, todo el tiempo estamos, ven, contame qué hizo, cómo hizo, cuándo lo hizo, cómo pasó. Ese tipo de cosas, evitarlas. Si la persona no quiere hablar de ellas, no se habla, ¿cierto? Y a nivel profesional, estos espacios de asesoría psicológica, de acompañamiento psicoterapéutico, son muy oportunos porque se habla de lo que la persona desee, cómo lo desee, siempre, siempre, siempre quitándole el peso de culpa y entendiendo que la responsabilidad no es ni de ella ni de él, sino de la persona que es el victimizador, ¿cierto? Que es la persona que cumplió o que hizo o que tuvo más bien esa agresión sexual, sea violencia, sea violación, sea acoso, sea lo que sea, con la persona que tenemos en conjunto, ¿cierto? Entonces, desde ahí, empezar a bajar ese nivel de culpa, ese nivel de ansiedad. Generalmente, las personas que han sido abusadas sexualmente o violentadas sexualmente son personas que tienen una facilidad para tener depresión, para tener ansiedad, que son personas que fácilmente podrían detonar un trastorno por estrés postraumático, que si tienen antecedentes de trastorno bipolar, de esquizoprenia, de psicosis, tranquilamente, dado ese caso, podrían detonar toda su psicopatología y empezar a enfermarse a nivel capital de todo esto que yo les digo. Entonces, depresión, ansiedad, bipolaridades, esquizoprenia, psicosis, trastorno por estrés postraumático. Son personas que están más pendientes al consumo de sustancias psicoactivas, desde alcohol y cigarrillo, que son legales, hasta cualquier otra que dejan de ser legales. Son personas que, además, empiezan, por su nivel de culpa o por su nivel de desenfreno, de no querer asumir, empiezan a tener conductas hipersexualizadas. De hecho, es uno de los factores de riesgo para saber que una persona está siendo víctima de violencia sexual, en especial a los niños, empieza a tener conductas hipersexualizadas. Adicional, estas personas que han sido víctimas tienden a tener o ideas suicidas o cualquier tipo de conducta suicida. Incluso podrían llegar a suicidarse, ¿cierto? Entonces, desde ahí empezamos a normalizar, a bajar ese nivel de culpa y a trabajar todas esas consecuencias que dejan el haber sido víctima de violencia. ¿Listo, Cristina? Sí quisiera que nos explicara un poquito el concepto de hipersexualizado, pero antes le invito a que hagamos una pequeña pausa comercial. Y también quisiera, ya que se nos habla un poquito sobre el acompañamiento psicológico en estos casos, de que nos cuente, pues nos diga su contacto, dónde la podemos localizar y si usted trabaja este tipo de temas para que los televidentes de pronto si están interesados o han sufrido de eso que estamos hablando el día de hoy, la localice. Claro que sí, Cristina. Entonces, ¿cómo identificar primero una conducta hipersexualizada? Más bien, antes, definir qué es una conducta hipersexualizada. Es una conducta que lleva a la sexualidad al extremo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en niños que no es tan común que se esté hablando de sexo, de relaciones sexuales, de órganos genitales, de pene, de vagina, que ya empiecen, uno, a hablarse, dos, a estimular esas zonas erógenas que todas las personas tenemos, tres, a tener conductas exhibicionistas, cuatro, y a tener conductas obsesivas y de agresión con otros niños de mi círculo sexual. Conducta hipersexualizada también es que empiece a vestirse, que no, que es que éramos súper recatados y de un momento a otro empezamos a vestirlo súper extravagantes, que entonces que la blusita cortígica, que la faldita más cortígica, que los tacones, como empezamos a catalogarnos como trabajadoras sexuales, ¿cierto? O trabajadores sexuales, que también los existen, ¿cierto? Estas conductas hipersexualizadas que son más comunes en niños es el primer signo de alarma que nos dice filas que ahí está pasando algo, ¿cierto? Hay muchos otros que me imagino que vamos a conversar, pero dejar claro que este tipo de conductas hipersexualizadas, cualquier síntoma de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, de trastorno por estrés postraumático, cualquier persona que ha sido víctima de violencia sexual, y lo más sensato es que acude a un profesional de salud y también a un profesional de salud mental. Ahorita, Tati lo decía, yo estoy ubicada en el Carmen de Viboral, sin embargo, tengo pues un consultorio, hacemos consulta virtual, me pueden contactar al número 321-724-6785 y en el Facebook o Instagram me encuentran el consultorio como Juntos Salud Mental. Listo, que lo dientes, entonces ya saben que si tienen algún problema, pues pueden acudir a Cristina, ya que también pues hace consultas virtuales. Yo les invito a que hagamos una pequeña pausa comercial y ya continuamos acá en VidaSana hablando de este tema que nos reúne el día de hoy, que es la violencia sexual. VidaSana No usas bien el tapabocas, tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonzón, llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonzón TV. Amigo usuario del supermercado Cervi Café, recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones, sus paquetes y bolsas les serán sellados. Esto para evitar cualquier tipo de inconveniente. Supermercado Cervi Café. Cada vez mejor. Ana, 45 años. Modista. En una empresa textil. Positivo para COVID. Pero aún no lo sabe. Usa tapabocas. Debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos acá en Vida Sana. Estamos hablando hoy sobre el tema de violencia sexual. Agradecemos de nuevo a Cristina por acompañarnos acá en el programa. Bueno, Cristina, ¿qué tal si hablamos un poco? Usted nos decía que nada justifica que una persona sea violada, ¿cierto? Pero, de pronto, existen algunas causas para que alguna persona haga esto, pues, viole sexualmente a otra persona. No sé si existan, no existan. Démosle un poco a los televidentes sobre esto. Bueno, Tati, y bueno, televidentes. De real, nada en la vida justifica ningún tipo de violencia, mucho menos la violencia sexual, ¿cierto? Sin embargo, hay causas, hay situaciones que nos dan a entender que una persona puede ser un victimizador, digamos, a futuro, o un violador, ¿cierto? Personas que desde muy pequeños tienen dificultades con la ley, con la norma, que pueden ser diagnosticados con trastorno oposicionista desafiante, personas que tienen patología mental, como esquizofrenia, como psicosis, algunos casos de trastorno afectivo bipolar, personas que en su infancia fueron abusados sexualmente y no recibieron la atención adecuada, puede ser otra de las causas que la violencia sexual, digamos, que se siga perpetuando. Otra de las causas más grandes, y yo en consulta trato de trabajar mucho tanto con los niños como con los papás, es el tema de empatizar, el tema de la empatía, ¿cierto? Si yo no soy empático, no voy a entender la dificultad que tiene el otro, ¿cierto? Y el tema de la equidad de género, ¿cierto? Porque empieza a abrir muchas brechas. Lo voy a poner en estos términos. O sea, anteriormente, donde los hombres tenían, pues, digamos, un nivel económico, social, político mucho más fuerte que las mujeres, casi la mayoría de las relaciones sentimentales y sexuales que se dieron fueron por abuso, ¿cierto? Y durante años hemos normalizado, ah, no, es que tienes que hacerlo porque es tu papá, ah, no, es que tienes que hacerlo porque es tu esposo, tienes que hacerlo porque es tu pareja, pero nada justifica que se haga, ¿cierto? Entonces, también educar en la igualdad, en la equidad, en el poder de la decisión y, muy importante, en el consentimiento, porque todo tipo de violencia se da porque no hay consentimiento. Listo. Yo creo que la parte más difícil de la violencia es las consecuencias que trae para la persona. Como le enfoca a los televidentes algunas de esas consecuencias, porque me imagino que deben de ser muchas. Sí, son demasiadas y más que son a largo plazo. Y cuando los abusos se dan de manera repetitiva y reiterada a lo largo de mucho tiempo, digamos que las consecuencias, no solo físicas, sino también emocionales, son mucho más fuertes. A nivel físico podemos hablar de embarazos no deseados, podemos hablar de infecciones, de transmisión sexual, podemos hablar de daños en los órganos reproductores, pues si se hace de manera muy violenta. A nivel psicológico podemos hablar de dificultades para empatizar, de dificultades para relacionarnos, dificultades para tener relaciones sexuales, digamos más adelante con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Como ya lo decía anteriormente, dificultades a nivel de depresión, trastornos como depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, que es algo muy característico de la violencia sexual, de las consecuencias de la violencia sexual. Y que si eso no se trabaja a futuro, puedo ser un victimizador o victimizadora. Entonces, siempre que yo hablo de consecuencias, les digo mucho como, bueno, es que hay cosas que se pueden evitar, ¿cierto? Y este tipo de consecuencias, de que son cosas que puedo tener para toda la vida o solo para un momentico, se pueden trabajar para que ese nivel de culpa disminuya, ese nivel de malestar disminuya y la persona pueda tener una vida normal. Listo. Creo que la pregunta que sigue, pues es un tema, digo, que ya muy amplio, pero lo vamos a tocar a caso meramente, ¿cierto? ¿Cómo puedo saber en qué momento mi pareja sentimental me está violando sexualmente? Bueno, Tati, más que violando, yo diría violentando, ¿cierto? Porque es que, pues como les explicaba al principio, el tema de la violación es más cuando hay penetración, ¿cierto? Pero hay otro tipo de violencia que sea de manera sexual o de manera de violencia de género que nosotros hemos naturalizado o que hemos dejado pasar. Por ejemplo, el hecho de que no me deje vestir como a mí me gusta, de que no me deje salir, de que todo el tiempo me esté revisando, celular, cómo salgo, con quién salgo, que me esté minimizando, que no me ayude, pues como, ayude no, que no nos equiparemos en términos económicos y en lugares a la hora de salir, de compartir, de tener un hogar, la responsabilidad no solo es de la mujer, el cuidado de los hijos no solo es de la mujer. Entonces, que yo tenga esa obligación porque otro me la puso, ahí estamos hablando de violencia, ¿cierto? Entonces, que no me deja maquillar, no me permite, pues, tener mi dinero, pero, aparte de eso, me obliga a tener relaciones sexuales cuando yo no quiero, cuando no estoy, digamos, presta a tenerlas, cuando también hay otro tipo de violencia psicológica, como que todo el tiempo nos está haciendo chistes o nos está haciendo piropos por ser mujeres o por ser hombres, también es otro tipo de violencia sexual que es súper alarmante y que es muy visto y, digamos, más fácil de ver en una relación de pareja. En muchas ocasiones, las mujeres justificamos estas acciones recibidas por nuestros esposos. ¿Está bien justificar eso? A ti, no. Nunca, nunca está bien justificar ningún tipo de violencia, ni nosotros como mujeres, ni las mamás, ni los esposos. Es que ella es mi esposa y yo puedo hacer con ella lo que quiera. No. Ah, no, es que como es su papá, usted tiene que hacer lo que él diga. Ah, no, usted es como es su papá, tiene que correrle cuenta así porque él ya corrió mucho. O sea, absolutamente nada justifica perpetuar la violencia, ¿cierto? Y eso ha sido un tema que en los últimos años se ha visto, digamos, y que se ha visibilizado mucho más el tema del machismo y cómo el feminismo está buscando esa equidad, pues como esa igualdad, que tanto hombres como mujeres tengamos los mismos beneficios, ¿cierto? Que en trabajos ganemos lo mismo, que en la casa tengamos que hacer lo mismo, que en el cuidado de los hijos sea lo mismo. Listo. Yo a otra parte, yo creo que muy delicada, es cuando como padre o madre de familia me entero que mi hijo está siendo violado, ¿cierto? ¿Cómo puedo de pronto algunos signos de alarma que hayan para saber si mi hijo está pasando por esta situación tan dura? Bueno, a nivel de infancia y de adolescencia hay signos, síntomas que son muy característicos. Entonces, lo que les he hablado ahorita de la hipersexualización, de bajo rendimiento escolar, de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas, que ese niño o esa niña se vuelva más irritable, más explosiva o que por el contrario se vuelva como más ensimismado, más aislado, que no hable con nadie, que empiece a tener llanto fácil y permanente pues como durante varios episodios en el día, que empiece a tener como cierto rechazo por ciertos adultos y aún empiece a decir como bueno, venga que es que la cosa va como por otro lado. Siempre estar revisando los genitales de nuestros hijos que de pronto no estén lacerados, que no estén sangrando, que no estén pues como como no deben estar. Si yo como papá, como cuidador, como acudiente, veo que de pronto mi hijo, mi hija está siendo víctima de cualquier tipo de abuso o de violencia sexual, esas rutas con menor de 14 años sí o sí se tienen que activar por comisaría de familia y por policía de infancia y adolescencia. Siempre, siempre. Es que él ya tiene 14 años entonces no se puede hacer. Todo acto sexual de contenido sexual, sea pornografía, sea fotos, sea besos, lo que sea, cualquier acto de contenido sexual, en menor de 14 años es catalogado como un delito y estos adolescentes y estos niños tienden a tener muchas más dificultades a nivel de salud mental. Entonces, esa ruta siempre se activa por comisaría de familia, por policía de infancia y adolescencia y sí o sí, independiente de lo que sea, se activa por urgencias, por el hospital. Yo creo que en este tema pues que ya estamos tocando lo más común que se ha visto es que los mismos padres sean las personas que ocasionan eso. ¿Qué hacer si me entero que por ejemplo pues en el caso mío el papá de la bebé o del bebé es el que está realizando este acto? Bueno, Tati, lo paradójico de esto es que en Colombia tres de cada cinco niños es abusado por algún familiar cercano, sea cuidador, sea abuelo, sea papá, sea mamá, sea tía, sea algún familiar, tres de cada cinco, o sea, el número es la verdad bastante impresionante y cuando yo investigando dije como oh Dios mío ¿qué es esto? Las cifras alarman, o sea, es que tres de cada cinco niños abusado por un familiar cercano con el que convive es un número enorme, entonces lo primero que hay que hacer es romper todo tipo de vínculo y activar la ruta por el hospital. En el hospital te van a decir ay no lo siento pero es que no tenemos cama, estamos colapsados por el COVID, pues el hospital y las EPS porque esto es algo que lo deben asumir las EPS y las secretarías de salud de todos los municipios tienen la obligación de garantizar ya ellos verán si en un hotel, en el hospital, en cualquier hogar de paso, la protección de ese menor y que ese menor no tenga contacto con su abusador, sea quien sea. Ah, pero entonces si el abusador es el papá y la mamá sabe y no lo quiere denunciar porque es que el papá es el sustento, es el que trabaja, es el que trae pues como el mercado de la casa, cualquier persona que tenga conocimiento puede hacerlo, no necesariamente tiene que ser mamá o familiar. Si yo como docente, si yo como funcionario público, si yo como ciudadano me doy cuenta que un niño o que un menor de 14 años está siendo abusado o violentado sexualmente, estoy en la obligación moral y legal de activar esa ruta, ¿cierto? Si posteriormente esa ruta se activa porque el menor habló pues buscó solito su ayuda y en las investigaciones se dan cuenta que yo tenía conocimiento y yo no activé la ruta, yo empiezo a ser cómplice de esa violación y de ese abuso que se presentó con ese menor. Entonces, siempre con cualquier tipo de violencia sexual, yo siempre les digo, o sea, es mejor pecar por exceso que por falta. entonces voy activo todas las rutas, hablo donde tenga que hablar y voy donde tenga que ir, pero la ruta se activa porque es de activo. Listo, bueno, ya como nos está acabando el tiempo, yo sí quisiera que para finalizar, Cristina, le dé un consejo a las personas que en este momento están pasando por esta situación tan difícil de cómo atreverme a hablar con otras personas le tienen miedo a salir de esa situación. Bueno, Tati, más que consejo es recomendación y es que podamos hablar, ¿cierto? Que busquemos un profesional. A ver, yo sé que en muchas ocasiones es muy complicado decir como, bueno, ve, voy a hablar con mi mamá y le voy a decir, ve, me están abusando o ve, voy a hablar con una amiga y le voy a decir, ve, me están abusando, pero los profesionales de la salud, sea médico, sea enfermero, sea psicólogo, sea trabajador social, tienen la obligación de guardar el secreto profesional y de garantizar su bienestar. Entonces, si no tengo la capacidad de hacerlo con mi mamá, con mi profesor, con mi profesora, con un amigo, pues, puedo pedir una cita médica y ahí activar toda la ruta, ¿cierto? Lo más recomendable es que la ruta se active. Si es violación, en menos de 24 horas por urgencias, sin bañarnos, pues, sin cambiarnos nada después del acceso carnal violento, pero si ya ha pasado cierto tiempo, lo podamos hacer por urgencias, por salud mental o por policía o si es de infancia y adolescencia, policía de infancia y adolescencia, comisaría de familia. listo. Es un tema muy amplio, caso López, medio comentamos casos, dimos algunos consejos, explicamos algunas cosas, pero sí quise la Cristina entonces que recordáramos su contacto para que los televidentes de pronto se están pasando por esta situación, entonces la busquen, de pronto algunos televidentes llegaron en la segunda parte y no nos escucharon, pues, en la primera antes de ir a conversar les escuché en los contó, pues, ¿dónde la podemos localizar? Claro que sí, Tati, bueno, y no solo el tema de violencia sexual, los profesionales de la salud, en especial pues los psicólogos clínicos, trabajamos todo el tema de salud mental, que también es importante que empecemos a desmitificar y a desatanizar que la salud mental, que el psicólogo es solo para locos y que al psiquiatra se lo van los locos, no todas las personas que tienen dificultades y, pues, todos en la vida tenemos dificultades, entonces, me pueden contactar al número 321-724-6785 y en Facebook o Instagram me encuentran como Juntos Salud Mental, Juntos-salud mental, ahí está, pues, como toda la información del consultorio, si de pronto desean recibir alguna asesoría, pues, escriben al WhatsApp 321-724-6785, que ahí se les da, pues, como toda la orientación de consultas presenciales, virtuales y cualquier otro tipo de atención que se requiera. Listo, Cristina, muchísimas gracias por estar acá en Vida Sana, hablándonos de un tema que, como usted lo decía al inicio, es como un poco tabú, pues, que la gente como que no se atreve a hablarlo y en muchas ocasiones tampoco se atreve a escucharlo, ¿cierto? entonces muchísimas gracias por atreverse a hablar acá en el programa sobre este tema que creo es muy importante y como usted lo decía, las citas son alarmantes. Claro, Cristina, y a ti muchísimas gracias nuevamente por invitarme, por tenerme en cuenta a los televidentes, los invito y de verdad les hago la invitación de todo corazón a que nos pongamos en el papel de la persona que está siendo abusada, que está siendo violentada, para que busquemos formas de solución y de cómo ayudar en estos procesos tan difíciles. Hay muchísimas cosas más que decir al respecto frente al tema de violencia sexual, como lo dijiste, son como pequeñas cositas, espero más adelante poder ahondar pues como en estos temas o en otros temas. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y a los televidentes muchas gracias por estar ahí conectados del canal comunitario Son Sol TV, nos vemos en un próximo capítulo de Vida Sana, Hablemos de Salud. ¡Hablemos de Salud! ¡Hablemos de Salud!